Desde las 8 y media de la mañana hasta las 2 y media de la tarde, el Centro Social del Arache abre sus puertas de lunes a viernes para que los participantes en la ludoteca municipal inclusiva disfruten de una intensa jornada de actividad y de diversión. La Concejalía de Servicios Sociales inició la ludoteca en la última semana de junio y permanecerá activa todo el mes de julio. Durante este tiempo, casi 120 niños y niñas han pasado por ella. Donde un total de 108 chicos y 9 con algún tipo de discapacidad han participado de este recurso fundamental para la conciliación, sobre todo de la vida laboral y familiar en estos meses de verano. La ludoteca arrancó la última semana de junio, estuvo abierta desde la última semana de junio y todo el mes de julio. Y la verdad es que la demanda ha sido extraordinaria. Durante su visita a los participantes en la ludoteca municipal inclusiva, Aurora Galisteo ha recordado que en esta ocasión la ludoteca se ha puesto en marcha con fondos propios del consistorio y considera que las cifras que se han registrado avalan el nuevo éxito de esta actividad. Este año ha sido la empresa Lantana la que ha prestado este servicio. Como digo, es una ludoteca inclusiva con cinco monitores, dos especializados en la atención a niños con necesidades especiales y además dos de prácticas. Con lo cual, bueno, pues un nuevo éxito de esta actividad que es muy demandada año tras año y que vuelve a abrir sus puertas este año con fondos propios del ayuntamiento. La ludoteca está destinada a niños y niñas con edad escolar comprendida entre los cinco y los doce años.